Les leo ahora dos textos del libro Una noche malva Yo bebo en tu cuerpo como animal en el lago antiguo La humedad que bebo huele solamente a ti Y al vacío que dejaron las primeras estrellas Como un pájaro de agua zambulléndose en el agua o agua en el agua Pura existencia, como las flores y el ciervo y la cierva La niña Ahora se me acerca una chiquilla Una niñita de no más de tres años, celeste El abriguito le cubre la cabeza como si estuviese mirándome una mañana de marzo Tan graciosa se me acerca y parándose estira el bracito Y me ofrece una pipa de girasol tan seria Todavía sabe que eso es todo lo que el universo hace Aquí y ahora El abriguito le cubre la cabeza como si estuviese mirándome una mañana de marzo El abriguito le cubre la cabeza como si estuviese mirándome una mañana de marzo